La mejor pizza de la ciudad la encuentras en Don Pepperoni, el mejor sabor al mejor precio. Don Pepperoni, estamos ubicados en la carrera 23, número 5 a 47 del barrio Alameda. Don Pepperoni, el original sabor de la pizza. La Maratón de Sueños es un evento especial. Es un evento donde los niños se sienten protagonistas. Es un evento que los anima a sonreír. Es un evento donde ellos se sienten campeones. Te esperamos este 17 de noviembre en nuestra tercera Maratón de Sueños. Para que el ingenio siente la mañana, aporte el mundo. Y juntos, hagámoslo de nuevo. ¡Gracias! 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 El señor Francisco Sandoval. ¡Gracias! 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 subutilizados y esto de darle una alternativa en un Sportfest durante dos días seguidos, consecutivos, con actividades gratuitas por parte de la alcaldía, donde todos los caleños tienen la posibilidad de disfrutar de cada uno de los escenarios deportivos de forma gratuita y competencias son especiales. A ver, lo que pasa es que pensamos que la disciplina deportiva es la única que te sirve para mantenerte en forma y no, esto va acompañado de más elementos, el conocimiento de la salud, de saber cómo te tienes que alimentar, cuánto tiempo tienes que descansar para volver a la actividad física, porque a veces creemos que solamente es haciendo ejercicios, saliendo a correr, levantando pesas, pero en la forma en que te recuperas, en la forma en que te alimentas, el combustible que le generas al cuerpo para luego desarrollar las actividades, son lo más importante. Oscar, la cultura deportiva del camino ha cambiado, en los últimos 10, 15 años la gente ha visto mucho hacer más deporte. Hombre, yo creo que éramos más deportivos anteriormente, en la época en que tuve la oportunidad de practicar el deporte amateur en Cali, un día me levantaba con ganas e iba a jugar béisbol al diamante, me levantaba e iba y entrenaba con Choice y yo creo que eso se perdió, de pronto nos volvimos muy especializados y lo que creo que tenemos que buscar es que todos los chicos practiquen todos los deportes y al final cuando encontremos cuáles son los plus, saber dónde podemos explotarlos mejor para que el Valle, el Cauca, otra vez potencia a nivel local y nacional. La gente se queja que todo hay que pagarlo y en esta oportunidad donde la alcaldía y la gobernación están a cargo de darle esos espacios al Vallecaucano, al caleño, pues hay que aprovecharlos. El festival de... ¿cómo es que es una palabra rica? Yo no sé a qué Colombia por qué le metemos inglés a todos. Sí, todo. Cada 10 por fe. Y es una palabra muy agringada hasta en los términos. ¿Entonces? Pero está bien y lo importante de esto, a mí me tocó ver el festival que se hizo el año pasado y fue un éxito y yo espero que este sea de un mayor éxito. ¿Y por qué lo digo? Porque Cádiz tiene todos los establecimientos, ahorita le doy a Óscar que quedamos de tercero. Quedamos de tercero, pero estoy seguro que estamos quedando de primero como la ciudad donde más se practica el deporte en Colombia. Y eso quiero aprovechar este momento para darle las gracias al Silvio López, que quería estar aquí hoy. Y quiero un aplauso para él. Porque esto, este desarrollo deportivo que hemos tenido en Cali se le debe a Silvio. Silvio ha desarrollado esto y lo digo públicamente, este castigo que le pusieron puede haber cometido un error, pero de deshonesto no tiene nada, no tiene sino trabajo. Lo que le ha pasado a la Secretaría de Deporte con este caso, pero afortunadamente ya nos faltan 60 días para volverlo a tener aquí otra vez. Yo quiero insistir inmensamente en que la única forma que nosotros tenemos de lograr una Cali mejor, eso está logrando dándole oportunidad a los jóvenes, dando cultura, hablando de la salsa, hablando del deporte, lo que estamos haciendo ahorita, hablando de la dosis mínima, de dando oportunidad de trabajo, el desempleo en Cali en los últimos dos meses hemos venido bajándolo, como la única ciudad que ha venido aportando baja del desempleo ha sido Cali. Venimos trabajando en eso y estamos convencidos que la única forma de poder sacar una sociedad adelante pues es con este deporte, con la salsa, con la cultura, con el deporte y sobre todo dando oportunidades de trabajo. De verdad que yo les digo honestamente que yo creo que vamos por el camino correcto en ese sentido. Estamos tratando de hacer una ciudad mucho mejor y no me cabe la menor duda de que lo vamos a lograr. Gracias. Bueno, nos encontramos aquí en la presencia del señor Juan Carlos Jiménez, él es el coordinador del área de comunicaciones de la Secretaría de Deportes y la Recreación. Damos la bienvenida aquí al Informativo 730 y al programa Logros del canal universitario. Cuéntenos, don Juan Carlos, ¿qué va a encontrar la gente en esta versión del Sportfest? En esta versión 2018 vamos a encontrar nueve shows deportivos, vamos a encontrar la presencia de 38 ligas del Valle del Cauca con manifestaciones de sus deportes, vamos a tener además la presencia de los 14 programas de la Secretaría del Deporte y la Recreación que son gratuitos con 22 actividades, vamos a tener una zona comercial en donde van a estar 48 emprendedores caleños y vamos a tener adicionalmente una zona gastronómica en donde vamos a tener la presencia también de 10 restaurantes de Cali ofreciendo sus productos y servicios. El año anterior, en la primera versión, tuvimos la presencia de Mariana Pajón, de Orlando Duque, este año va a haber un pequeño cambio acerca de las conferencias, ¿se va a manejar otra estrategia? Sí, muy importante la pregunta, en este año decidimos más bien dedicarnos a la vinculación de las ligas deportivas, a que todas pudieran tener cabida dentro del Cali Sportfest, obviamente los recursos son limitados, entonces hay que definir desafortunadamente por unas cosas o por otras, pero de igual manera vamos a tener un gran conversatorio en donde vamos a vincular todas las entidades y personas que tienen que ver con la obesidad y el sobrepeso, que es una gran amenaza para la ciudad y para el mundo, y entonces vamos a tener allí un gran conversatorio, entonces no vamos a tener las charlas del año pasado, pero sí ese conversatorio más un incremento en el número de ligas participantes. ¿Todas las personas que asistan podrán tener la oportunidad de practicar algunas de las disciplinas de las que se van a encontrar allá presentes? Sí, la idea es que por ejemplo vamos a tener en los shows participación de la ciudadanía, por ejemplo con el reto del ejército, entonces unas demostraciones o unas demostraciones como las que ustedes vieron hoy en el lanzamiento, en donde la gente va a poder participar, va a poder unirse a tener cercanía con el ejército, con sus pruebas, con su día a día, y eso va a estar presente en el Cali Sportfest de manera gratuita para que todo el mundo lo disfrute. Impulsando el deporte, ¿podremos decir que, como dice una frase muy coloquial, que un deportista más es un delincuente menos? Sí, realmente es así, además que hoy podremos decir que también es un enfermo potencial menos, porque como mencionaba, la OMS ha lanzado un programa mundial de actividad física para paliar el problema de la obesidad y el sobrepeso, y obviamente Cali no es ajena a ella, tenemos un problema en que el 48% de nuestra población tiene problemas de obesidad y sobrepeso, y eso está por encima del estándar mundial, de tal manera que el hecho de que la gente practique actividad física, recreación y deporte, pues obviamente lo va a alejar también de sus problemas. ¿Invitación a la gente para que venga y disfrute estos dos días de deporte? Sí, los esperamos a todos los caleños, sin distingo, esto es para todo el mundo, para niños, para jóvenes, para adultos, para adultos mayores, y también para personas con discapacidad, o sea, todos pueden venir a la unidad deportiva Alberto Galindo, pueden venir a la unidad deportiva Jaime Aparicio, a participar, a ver los shows, a ver los eventos, las competencias de las ligas, y asimismo los programas de la Secretaría del Deporte y la Recreación. La mejor pizza de la ciudad la encuentras en Don Pepperoni, el mejor sabor al mejor precio. Don Pepperoni, estamos ubicados en la carrera 23, número 5 a 47 del barrio Alameda. Don Pepperoni, el original sabor de la pizza. Pasamos tus valiosos recuerdos a DVD, si tienes un cassette de VHS, Betamás Video 8 o Mini DB, aquí en Pentacron te los pasamos a DVD o a USB, llámanos 315-428-4777, estamos enseguida de Cosmocentro, Centro Comercial Paseo de la Quinta, Local 107. Logros Televisión y la Asociación de Discapacitados del Valle, Aso Disvalle, presentan Premios de Coro a la Inclusión Laboral. Galardón destinado a exaltar las empresas, entidades y dirigentes sensibles y protagonistas con la inclusión de personas con discapacidad en todos los roles de la sociedad. Premios de Coro a la Inclusión Laboral. La ley ya existe. Que actúe tu corazón. Amigo empresario, es la oportunidad de complementar tu política de responsabilidad social empresarial. Desde el presidente, pasando por todas las profesiones y hasta el más humilde de los oficios, somos competentes. Portal de Empleo, Aso Disvalle, Logros y Premios de Coro. Premios de Coro a la Inclusión Laboral. La Maratón de Sueños es un evento especial. Es un evento donde los niños se sienten protagonistas. Es un evento que los anima a sonreír. Es un evento donde ellos se sienten campeones. Te esperamos este 17 de noviembre en nuestra tercera Maratón de Sueños, para que el ingenio un 10 de la mañana apótenos. Y juntos, hagámoslo de nuevo. ¡Gegada de Reino de los Sueños! Con las cámaras del Informativo 730, nos hemos trasladado aquí a presenciar el lanzamiento oficial de lo que va a ser la Feria del Libro Santiago de Cali 2018, la Feria Internacional del Libro 2018. Con invitados especiales para esta feria, como lo van a hacer los escritores de México. También tendremos la presencia del escritor vallecaucano Gustavo Álvarez Gardiazabal. Vamos a ofrecerles aquí unas imágenes de lo que fuera este lanzamiento realizado en la Biblioteca Deportiva en Santiago de Cali, en el Estadio Pascual Guerrero. Este es un informe de Adolfo Rodríguez para el Informativo 730. Bueno, nos encontramos aquí en la compañía del señor Juan Camilo Sierra. Él es el director de la Feria del Libro que ya dentro de poco va a dar inicio en Santiago de Cali, la Feria Internacional del Libro. Juan Carlos, cuéntenos qué se va a encontrar la gente que vaya a visitar este año la Feria Internacional del Libro. La Feria Internacional del Libro de Cali se organiza desde la Secretaría de Cultura Municipal, la Universidad del Valle y la Fundación Espivac. Este año estaremos del 18 al 28 de octubre en el Boulevard del Río con entrada libre y gratuita para todo tipo de públicos. México es nuestro país invitado. El público va a encontrar más de 140.000 libros disponibles, va a encontrar 350 invitados, más de 350 eventos. También tenemos una franja temática alrededor del Pacífico que celebramos con muchísimas actividades, entre ellas el lanzamiento de una antología de jóvenes cuentistas de los cuatro departamentos del Pacífico colombiano. Varios de los cuentistas estarán aquí. Estará su antologista Antonio García Ángel. Tenemos también todo un proyecto de descentralización. Estamos organizando festivales en Buenaventura, Cartago, Tuluá, Buga y Palmira en las mismas fechas de la feria. Recién acaba de terminar en Pereira también una feria del libro. Estuvo como invitado el escritor vallecaucano Gustavo Álvarez Gardiazabal. ¿De pronto vamos a tener ocasión de tenerlo acá también? Sí, Gustavo Álvarez Gardiazabal va a estar en la Feria Internacional del Libro de Cali el 27 de octubre en la carpa del Valle y sus letras a partir de las 5 de la tarde. Presentando las guerras de Tuluá. Una invitación a la gente para que no se pierda este gran espectáculo cultural. Bienvenidos todos. La feria es una fiesta, la feria es un espacio abierto y plural para que todo el público de la región goce y se divierta alrededor de los libros y la lectura. Allí los esperamos. Bueno, nos encontramos aquí en el marco del lanzamiento de la Feria Internacional del Libro en Santiago de Cali. nos acompaña una de las escritoras que va a estar presente en esta feria, Lorena Arana. Le damos la bienvenida aquí al Informativo 730 y le damos también la bienvenida al programa Logros del Canal Universitario. Lorena, cuéntanos qué van a encontrar la gente cuando visite la Feria del Libro respecto a tu obra. Bueno, primero, quiero recordar que la Feria del Libro es un evento que ha cogido mucha fuerza recientemente. Es un evento que tiene un montaje gigante que aparte es en un lugar muy icónico de Cali como es el Boulevard del Río y que tiene gustos para todos, para todos, todas las más dichas para hasta lo que no se imaginen de eso también van a encontrar libros muy interesantes. Ah, bueno. Y respecto a mí, respecto a mi libro Poemas de Cabello Corto lo voy a estar vendiendo. Es mi primera feria. Este es mi primer libro. Es un libro independiente. Yo misma lo edité. Es un libro de aquí, del Valle. Es un libro de Cali. Y lo bueno, lo voy a estar vendiendo en la Feria del Libro y también tuve la oportunidad de ser incluida en la programación de la Feria del Libro con un recital poético que va a ser el 27 de octubre a las 6 de la tarde en el Auditorio 5. ¿Qué tan fácil es para un escritor pues de no renombre por llamarlo de alguna manera ¿qué tan fácil es publicar aquí en Cali y en Colombia? Pues la verdad yo pienso que lo más importante es estar determinado a hacerlo. Por ejemplo, yo estos poemas los envié hace un tiempo a muchísimas editoriales. Yo creo que a todas las del mundo. Como las de Habla Hispana mandé a muchísimas y ninguna lo aceptó. Pero tomé la decisión y dije, bueno, entonces lo voy a publicar de manera independiente y trabajé mucho porque obviamente tuve que cumplir todos los roles. Pero la verdad es que si uno quiere lo puede lograr y ahora me siento muy orgullosa porque veo el trabajo todo mi trabajo aquí en este libro así que mejor dicho no es que sea fácil porque yo creo que no hay logro fácil en la vida pero si se quiere y se pone todo el empeño se puede hacer. ¿Apenas ahora en la feria vas a ofrecerlo o ya has tenido oportunidad de darlo a conocer en otras partes? Bueno, no. Lo primero que hice con mi libro obviamente, bueno, aparte de todo soy comunicadora social de manera que yo también me he encargado de hacer toda la prensa posible en especial antes del lanzamiento el lanzamiento lo hice en el lugar de un amigo que es un restaurante fue algo así como muy artesanal pero muy bonito en verdad que todo se ha hecho con mucho cariño ofrecí un cóctel mi vecina fue la que lo hizo o sea, de verdad por eso te digo que mientras uno quiera se puede estuve vendiendo mi libro en el lanzamiento y pues gracias a Dios que las redes sociales ahora brindan un puente muy grande con un público muy amplio así que también he tenido la oportunidad de vender mi libro a través de las redes sociales dice que de Podemas ¿en qué te basas para hacer para realizar esos escritos? o sea ¿cuál es tu musa? bueno mi musa es la vida yo pienso que los artistas me doy el no sé como el honor de llamarme artista en este momento los artistas tenemos como una salida para todo que es el arte y nos expresamos a través del arte para mí la poesía ha sido mi catarsis ha sido mi salida para muchas emociones para mis pensamientos para todas esas experiencias que tenemos y que queremos muchas veces como dejar salir dejar salir cosas que tenemos guardadas así que para mí mi musa ha sido la vida y es la que me ha inspirado todos estos nueve años que llevo escribiendo poemas yo creo que es una persona muy joven ¿desde qué edad estás escribiendo? escribo desde chiquita desde pequeña escribía cuentos cuando estaba muy muy chiquita empecé escribiendo cuentos hacía como un periódico de la familia cosas así y pues ya después tuve la oportunidad de graduarme de comunicación social y ahora vivo apasionada por la literatura en especial por la poesía ¿ya has pensado de pronto sacar algún libro como una memoria o algo con todo lo que escribías desde pequeña? sí pues bueno este es el primer libro que publico este es el libro de poemas pero la verdad tengo dos libros más que he escrito que los tengo digamos como en borrador en mi casa y uno de ellos es una compilación exactamente de todo lo que he escrito fuera de poemas así que también ojalá en algún tiempo pueda publicar lo que es ya de cuentos de relatos crónicas de incluso columnas de opinión tiene como otros géneros ahí bueno Lorena entonces pues dar una invitación a la gente para que vaya conozca tu trabajo y obviamente te apoyen bueno los invito a visitar la feria del libro yo sé que nadie se va a arrepentir porque yo creo que nadie se aburre en una feria tan no sé tan multifacética y tan llena de sorpresas y los invito a participar en mi recital poético que es el 27 de octubre a las 6 de la tarde en el Auditorio Radio Nacional de Colombia de la Feria del Libro al que estoy invitada a pesar de ser autora independiente me incluyeron en la programación y sería para mí muy grato ver a las personas escuchando mis poemas ¿en qué instante puede encontrar tu libro? mi libro va a estar yo misma lo vendo así en persona en la carpa 1 están 35 y una vez la gente lo puede haber firmado ah claro le hemos dicho foto autógrafo lo que quieran se lo regalo Lorena Arana muchísimas gracias por estar aquí con nosotros muchas gracias a ti por la oportunidad muy buenos días bueno quiero primero contextualizar este ambiente que yo creo que ya muchos se percataron de que está muy mexicanizado que doña Darnelli también anda muy a lo Frida Calo de la cintura para arriba muy peinada muy a lo mexicano queríamos que esta presentación de lo que será la Feria Internacional del Libro de Cali empezar a transmitirle a los medios de comunicación el ambiente de lo que vamos a tener durante los días en el bulevar la música más adelante por ahí otras sorpresas y queremos que realmente sintamos que cuando Cali le da la bienvenida a un invitado especial se la da con todo el cariño se la da con todo el abrazo y así recibimos a México desde ahora esta Feria Internacional tiene tres componentes que yo quisiera destacar entre muchos más que hay pero que ya Juan Camilo Sierra el director los va a presentar y es primero que tiene un crecimiento exponencial aterrador o sea un festival Petronio Álvarez es lo que es hoy en día después de muchos años tiene 22 años un mundial de salsa tiene 13 pero la Feria Internacional del Libro de Cali nació en el año 2016 y cada año casi que duplica su tamaño nos sentimos muy orgullosos como organizadores de que el público caleño le haya respondido de esta manera a una invitación alrededor del conocimiento de la lectura de la escritura de lo que se produce en las universidades de tanto tanto que hay alrededor de la creación de un libro y por eso además ustedes vieron la larga lista que Darnelli y yo es una lista donde cada vez seguimos sumando esfuerzos fuimos tres instituciones quienes inicialmente y aún hoy aportamos digamos el capital base con el cual empezamos a trabajar pero lo que gestiona la misma organización de la Feria del Libro supera lo que invertimos nosotros y ni se diga lo que le representa a la ciudad en términos de economía de cultura académicos de autoestima de reconocernos a nosotros mismos como personas que valoramos toda la gestión del conocimiento ese es el primer elemento como ha crecido la Feria del Libro y como esperamos seguir aunando esfuerzos para que cada vez sea más grande y Cali mantenga esa constante para sentirnos muy orgullosos de lo que somos capaces cuando trabajamos un libro el segundo elemento que me parece importantísimo es como es internacional cuando nos propusimos la primera versión que fuera internacional sabíamos que ya era un reto bastante alto tener un país invitado el año pasado que el invitado era Perú por las inundaciones y demás tragedias naturales que hubo se canceló y sin embargo quisimos hacer el homenaje a Jorge Sáenz por los 150 años de publicación de la novela de María y se le hizo el homenaje alrededor de su obra y regresamos este tercer año con México pero además con Ecuador diciendo quiero estar nuevamente y trayendo una oferta lo cual nos llena de orgullo de que la mirada que hay sobre Cali es una ciudad que vale la pena traer escritores traer oferta editorial venir y reactivar todo ese sector que siempre le decía yo a Juan Camilo Sierra es como un gran árbol con una raíz gigante maravillosa aferrada a lo cultural a la escritura a la lectura que durante unos años muy difíciles se le cayeron las hojas al parecer algunas ramas se secaron y todos nos desanimamos pero cuando la raíz está sana y está en el fondo de la tierra si tú cuidas el árbol si lo abonas él vuelve a florecer es muy importante ese capítulo de que es una feria internacional en tercer lugar quisiera destacar que esta es una gran feria aparte de los componentes que tiene del cine de la cocina de la música de la danza ustedes oyeron hablar del polvalet oyeron hablar del concierto que vamos a hacer además en los cristales pero que está vinculado a la feria el año pasado tuvimos teatro en el Coquizaz con Angelitos en Pantanado se ha llegado de la feria porque estábamos conmemorando 40 años de la muerte de Andrés Caicedo y 40 años de la publicación de la novela que viva la música pero este año además de esos componentes artísticos que complementan la idea de feria del libro tenemos que destacar que la alcaldía de Cali está integrando todos los componentes que hacen parte de una reactivación académica en la ciudad en primer lugar con mi comunidad de esa escuela mi comunidad de esa escuela y por aquí está Mónica López que es la profesional experta de la Secretaría de Educación pero además de abrir la asesoría a deportes a cultura a bienestar social a DATICS a todos los que hacemos parte de este gran proyecto mi comunidad de esa escuela es un proyecto ambicioso y ambicioso porque lo empezamos a crear desde el año 2016 en la alcaldía de Cali pensando cómo lograr que los estudiantes de los colegios públicos primaria y secundaria pudieran tener un mejor desempeño académico en las pruebas a ver en el índice sintético de calidad y que un niño o muchacho que entra en la educación pública pudiera estar tan bien preparado como muchos colegios privados para eso se hizo un empréstito un préstamo de 360 mil millones de pesos con los cuales primero que todo estamos recuperando 150 instituciones de educación en infraestructura muchísimas de ellas han sido demolidas totalmente para volverlas a levantar en mejores condiciones otras se están ampliando se les hace la cocina se les hace el comedor para que los jóvenes se queden a almorzar y contribuyen en jornada única estamos haciendo 7 colegios nuevos 7 centros de desarrollo infantil totalmente nuevos nunca en 4 años es decir en el periodo de una alcaldía se había invertido tanto dinero en la educación nos estamos desatrasando de 25 años de rezago que tenía la educación pública en Cali frente a la educación de otras ciudades capitales vamos a tener también a los ganadores de la convocatoria estímulos esa convocatoria donde la alcaldía de Cali cada año invierte más de 1500 millones en financiar proyectos culturales muchísimos de esos proyectos es de escritores que no han podido publicar que presentan su obra ganan el dinero y con ese dinero pueden imprimir el libro para ellos repartirlo de la manera que sea el propietario es el ganador a nosotros los dejan siempre unos ejemplares para las bibliotecas para que los conozcan como autores pero poder estar allí al lado de estos 300 invitados que tenemos les permite verse a sí mismos como escritores escritores caleños muchos de ellos nuevos pero no por ser nuevos no son buenos les falta es el poder intercambiar con otros similares entonces vamos a estar allí por cuarto elemento de este tercer destacado que tengo de lo que es la feria del libro es el concurso de cuento Andrés Caiced por segunda vez lo lanzamos esta será la segunda edición la primera fue maravillosa se lanzó para el aniversario de la muerte de Andrés y allí más de 800 jóvenes entre 15 y 25 años mandaron su cuento para nosotros maravilloso primero porque es para un público joven que quiere escribir que a veces no le abrimos las puertas no creemos a quien quiera se nos ocurre que son buenos para escribir pero segundo porque queremos que escriban como les provoca como joven sin tener que ceñirse a modelos sino que ellos puedan expresarse un poco como lo hacía Andrés y esta vez vamos a lanzar el segundo concurso de cuento con los tres finalistas del año pasado que están invitados para que ellos mismos nos hablen ya como escritores ya no vienen como concursantes ahora llegan como escritores a mostrar su obra pero además tenemos una reimpresión de el libro que lanzamos con esa primera versión donde hay un cuento inédito de Andrés que nunca había sido publicado sino para esa versión de los 40 años de conmemoración de su novela y de su partida y donde están también los cuentos de los finalistas entonces esos cuatro elementos que la Academia de Cani permanentemente trabaja con mi comunidad de esa escuela con Estímulos con la red de bibliotecas y con el concurso de cuentos Andrés Caicedo se integran a todo lo que será esta feria del libro porque somos muy convencidos de que los procesos se fortalecen cuando se conectan entre sí cuando tú haces un concurso de cuentos solito tiene un impacto pero cuando lo llevas a una feria del libro lo potencializas lo mismo una red de bibliotecas que trabaja todo el año a veces muy calladamente cuando la pones en contexto de lo que es una feria del libro ese trabajo de los bibliotecarios se resalta y ni se diga lo que esperamos hacer con mi comunidad de esa escuela que de verdad es el orgullo y creemos que cuando se recoja dentro de algunos años las pruebas a ver de los jóvenes que en este momento están siendo intervenidos tocados por este proceso de calidad de la educación vamos a cambiarle a mucha gente la historia de Cali para nada la educación puede ser inferior por ser pública tiene que ser del mismo nivel de la educación privada y el Estado está en la obligación de proveerlo pero en conjunto como ciudadanos como municipio como instituciones que estamos con la Fundación Espíhuac y como la Universidad del Valle somos convencidos de que entre más aliados tengamos y entre más instituciones se sumen a este esfuerzo Cali mostrará ante el mundo y ante el resto de Colombia que somos una ciudad que lee que producimos permanentemente conocimiento y que estamos convencidos que en la lectura y en la escritura está la base de nuestro desarrollo con invitados siempre muy especiales doctor Ernesto Lucena nuevo director de Coldeporte Nacional nos alegra tenerlo por estos lados aquí en la capital Vallecaucana bienvenido muchas gracias por la invitación la verdad estoy muy contento de estar en la ciudad de Cali en el departamento del Valle del Cauca importante estar aquí en la Escuela Nacional del Deporte imprimiéndole la voluntad que tiene Coldeportes de seguir trabajando de la mano con todos ustedes que bueno perspectivas en esa llegada a usted a Coldeportes que se encontró qué cambios qué se visiona a nivel de Coldeportes yo creo que hay una entidad muy motivada una entidad que está con ganas de transformarse en ministerio que hemos entendido que la educación y el deporte tienen una relación indisoluble y por lo tanto trabajar con las universidades especialmente con la Escuela Nacional del Deporte trabajar con el periodismo deportivo y con todos los atletas va a ser la premisa fundamental del gobierno del presidente Iván Duque una buena mistura le hacía la pregunta en la rueda de prensa ahora la formación como deportista 2004 recordamos esa medalla de oro en el squash y su formación profesional como abogado eso visualiza mucho mejor a través de Coldeportes para manejar mejor la parte jurídica si me da una visión muy seria muy holística de los temas me da una visión disciplinada por el deporte me da una visión profesional por el derecho me da una visión de que tenemos que trabajar todos humanamente por el deporte eso significa que tengamos en cuenta todos los actores para que podamos transformar verdaderamente a Colombia a través del deporte nos entrega una buena noticia a nivel de cantera Ecopetrol por los próximos 4 años llega como patrocinadora Superate así es tuvimos la buena noticia liderados por el presidente Iván Duque de que Ecopetrol será el patrocinador de los Superate intercolegiados por los próximos 4 años y por supuesto ustedes saben que el beneficio que eso trae para el país y para las comunidades es gigantesco doctor Lucena de nuevo nuestros agradecimientos muy amables un abrazo a todos y espero volver pronto para la doctora Clara de Ferdán para todos los diferentes deportivos que se encuentran en este salón para los deportistas entrenadores periodistas y todos los amigos del deporte de Vallecaucano y Nacional es un gusto para mí poder estar nuevamente al lado suyo doctora agradeciéndole por toda esa labor tan bonita que ha venido desarrollando hace muchísimo tiempo darle las gracias porque una vez más ha demostrado su fuerza su poder su valentía su capacidad y su buen hacer en todos los campos que hasta hace poco era el exclusivo dominio masculino muchísimas gracias por su disciplina por su compromiso por su empatía por su humildad por su responsabilidad incondicional por su integridad y por el amor puesto en cada una de las labores que realizan gracias por enseñarnos a nosotras las mujeres a soñar y a creer que podemos llegar muy lejos que no existe campo o espacio imposible de conquistar gracias por ser nuestro más grande representante de nuestro género gracias por esa bella frase que hace poco volvieron a repetir y que nos hace sentir orgullosos de ser Vallecaucanos yo soy Valle de Orocuro gracias a una frase que me llenó de mucho orgullo escuchar cuando usted estuvo en nuestra gerencia de Intervale una frase que como deportista y como muchos de los deportistas Vallecaucanos tomamos como propia que nos enseñó que realmente podemos tener esa identidad que no solamente el oro va a servir unos pocos sino que hoy por hoy todo el Valle del Cauca sueña con volver a conquistar unos Juegos Nacionales somos conscientes de que tenemos el talento que tenemos el trabajo en equipo no solamente de la materia prima que pueden ser los deportistas sino que tenemos unos excelentes administradores que nos están llevando para que ese sueño sea una realidad gracias porque usted movió Intervale de la mejor manera gracias por recuperar a todos esos deportistas que con mucho dolor tuvieron que partir a otras tierras para repetir por otros colores teniendo el corazón aquí en el Valle del Cauca gracias por cada uno de ellos quiero darles quiero agradecerle porque he sido fiel seguidora de lo que ha sido su carrera en la parte deportiva desde la Secretaría de Deporte desde Intervalle y desde Deportes me siento supremamente orgullosa de que haya estado con nosotros ahí deseo muchísimos éxitos muchísimas bendiciones de parte mía y sé que de muchísimos vallepaujanos y de muchísimos colombianos pueden contar siempre con nosotros decirle que ha sido maravillosa que no solamente me enseñaron a soñar en el ámbito deportivo por una medalla olímpica o por alcanzar un sueño deportivo sino que gracias a usted sé que se pueden lograr muchísimas cosas más la quiero muchísimo se lo digo de corazón le agradezco todo lo que yo he hecho a mí una hermosa medalla que dice Claraluz Jordán González la dama del deporte Mayrito Cerro entrecambia el meteorólogo dígame que significan las flores amarillas significan optimismo significan esperanza significan fe significan emoción significan muchas cosas Bueno, Javi, voy a contar una pequeña historia Una pequeña historia De la manera como llegué a conocer a Caracurro Estamos nosotros en nuestro programa en el mediodía Y por aquellos pasajes de esa historia En el 2011, creo, en el 2012 Entre los ires y venires de la política Y en directos y contra directos Se mencionaban muchos nombres de candidatos a la dirección de De la Secretaría del Deporte Nombres importantes del Deporte Vallecaucano Pesos pesados del Deporte Calen Y en pleno programa que fue una de la tarde Es una llamada telefónica Y me dice, te tengo una chiva Contame ¿Sabes quién es la nueva directora de Coldeportes? La Secretaría de la Secretaría del Deporte Esa es la otra chiva Entonces, le pregunto ¿La nueva? Sí, porque eso nada mal Ajá, ¿y quién es? La doctora Clara Luz Rondam Entonces le pregunto a mi interlocutor ¿Y quién es? ¿A quién le ganó? No, ella es concejal de Cali Es una persona muy importante Tomé el micrófono en aire y digo Les tengo una chiva Primicia Tengo el nombre de la nueva directora De la Secretaría de la Reclinación del Deporte De Santiago de Cali La doctora Clara Luz Rondam González Cuyo Cuyos antecedentes deportivos No conozco No tengo ni la menor idea Y lo que creo es que La doctora Clara Luz Que es una brillante concejada A lo mejor de deporte De ligas Sabrá lo que utilizan las mujeres Ese fue mi recibimiento A la doctora Clara Luz 15 días más tarde En una rueda de prensa Ella preguntó ¿Quién es el café de Chávez? Y entonces me le presento Pues imagínese Ella mirándome de arriba a abajo De modo que usted puede ser El que dice que yo De ligas a los niños La que utiliza las mujeres Es la percepción que yo tengo Pues le voy a demostrar Que está equivocado Le digo Ahora Pues me alegra que usted lo diga Porque cuando lo haga Cuando haga lo que deba hacer Le haré el reconocimiento Y hoy Siete años más tarde He aguantado el bullying Parte de la doctora Clara El mago negro De esa presentación Tengo que reconocer Que ha reivindicado El papel de la mujer En el deporte Que lo primero que hizo Juan Gran Preseto Seguramente No era una gran conocedora En el deporte Pero se rodeó bien Al rodearse bien Con su capacidad de trabajo Con su temperamento Con su espíritu de liderazgo Alcanzó Los resultados Que posteriormente La criticaron A la dirección De Intervalle Y programar Uno de los proyectos Más ambiciosos Que creo ha tenido El deporte colombiano Valle Oroco Esto Me llevó Posteriormente A otro escalón El deporte nacional En el que Toda la prensa del país Toda la prensa nacional Reconoce que ha sido Una de las gestiones Más importantes De mejores Y garantizados resultados A la vez A la vez A la vez Once años después Le reconozco Que me ganó la partida Momentos Yo creo que más hermosos De mi vida Por estar aquí Por como lo dice él Desplazarse Y venir A compartir Este momento Un saludo Para Jaime Aparicio Pedro Grajales Yaqueline Rentería Juan Fernando Mejía Y también que está Diego Salazar Rodrigo Cobo Alberto Sinesterra Álvaro Martínez Los presidentes de la liga Los entrenadores Los deportistas paralímpicos Y convencionales Los líderes deportivos populares Los líderes comunales Los periodistas Todos mis amigos Mis compañeros de trabajo Porque todos estos logros Todo lo que hoy Es esta gran satisfacción No hubiera podido Y no sería posible Sin esos equipos de trabajo Que hoy veo a muchos de ellos De la Secretaría del Deporte De Ider Valle Y de Coldeportes Que también vinieron a acompañarme A ese sistema nacional del deporte Primero pues quiero darle los agradecimientos A quienes me acompañan En la tarima Quienes son los oferentes A Ricardo A Julio A Obeyman Con quienes he compartido Y con quienes hemos Hemos demostrado Que cuando trabajamos unidos Que cuando el sistema nacional Del deporte Es un engranaje Y como lo decía Baltazar En una de sus intervenciones Cuando demostramos Cuando demostramos Que esas palabras Que yo dije En el día de mi posesión No eran unas palabras más Vamos a trabajar unidos Sino que fue una realidad Demostramos Que Colombia Es imparable Así como hoy Lo es el Valle del Cauca Con ese gran programa De Valle Oro Puro Yo solo espero Que como lo decía Ahora Jacqueline El año entrante Estemos abrazándonos De felicidad Porque dejamos Ese tercer puesto Yo en esto Siempre digo Que claro Que soñamos Con ganarnos Los Juegos Nacionales Pero obviamente Que lo que hicimos Si no podemos Es volver a ser terceros Si vamos Por ese primer puesto Y yo sé Que lo tienen Todo para lograrlo Solo quiero decirles Que así como Como lo dijo Farid Un gran amigo Un cronista deportivo Un dirigente deportivo El que llega al deporte No se va Efectivamente El que llega al deporte No se va Y a Jairito Que me preguntó Y dijo Que me iban a preguntar Que opinaba De las linas Que lleva Decir que yo no usaba De eso Efectivamente Ya eso Jairito Hace mucho tiempo No lo usamos Las mujeres Pero Demostré Que cuando Se apoya La liga Yo dije Que lo he matoneado Porque las dos frases Las de Farid Y las de Jairo Las he Trasegado Porque de verdad Que fueron dos experiencias Muy bonitas Y sobre todo Jairito Que como tú dices Te la gané Pero te la gané En francalí Te la gané Con lo mejor Que era Trabajar Que era Luchar Por lo que Se merecen Nuestros deportistas Es que no había Mejor forma Que unirme En Cali Con las ligas En el departamento En Indervalle Igual trabajar Con las ligas Con los clubes Con la dirigencia Deportiva Ser amigos Unirnos Y llegar a Coldeportes Y demostrar Que cuando nos sentamos El comité olímpico El comité paralímpico Por las federaciones De cada uno De los comités Y trabajamos De la mano En un principio Créanme Aquí tengo una compañera Y una dirigente De Coldeportes Deportiva Que eran muy prevenidos Y ellos no estaban Acostumbrados Pero cuando les demostré Que si trabajábamos De la mano O no A la milera Que si trabajábamos Unidos Íbamos a obtener Todos los logros Que hoy Estamos Con una gran satisfacción Disfrutando Habernos ganado Los bolivarianos Habernos ganado Los suramericanos Ocupar un mejor puesto En los centroamericanos Pero haber hecho Esos dos eventos Internacionales Créanme Que hubo momentos En que Nosotros mismos Veíamos Tan difícil Ese reto Cuando íbamos Y esas obras Milena Que me vio Y aquí A Ricardo Que vieron Lo que sufrimos En esa piscina De Barranquilla Esos últimos 15 días Cuando llegamos Uno no creía Lo que ustedes ven ahí 15 días antes Como cuando Los Juegos Mundiales Recuerdan que pasábamos Por esas dos esquinas Y yo las bauticé Eso no se va a terminar Porque todo el mundo Me llamaban los medios Y me decían Pero eso no van a alcanzar A terminarlo Y aquí se ríe Claudia Que le tocó Desde Col de Puerto Es que hemos variado Los Los roles Claudia estaba En Col de Portes Y Gacia Que le han tocado A todos A Francisco Le han tocado Los Juegos Mundiales Los Bolivarianos Los Centroamericanos Pero Cuando se trabaja unido Cuando se tiene una meta Cuando se tiene un horizonte Cuando Demostramos Que si hacemos equipo Lo logramos Eso fue lo que hicimos En cada una de esas metas Que nos propusimos Demostrar Que unidos Somos una potencia deportiva Y eso es lo que es hoy Colombia Una potencia deportiva Gracias a mis amigos Juanfer Que ha estado conmigo Desde que Estábamos en la Secretaría Ha sido para mí Una persona que me ha enseñado Muchísimo No está Juan Luis Porque están en los Olímpicos Juveniles Pero a ustedes Julito Ustedes Marcela no está hoy Me imagino que está En uno de los eventos Internacionales Que le corresponde Pero Julio y Marcela Que me enseñaron Que hay que hablar Del deporte convencional Y del deporte paralímpico Y ahora más Que el deporte paralímpico Está dejando Tan en alto El nombre de Colombia Ube y Marta Comer Ube y Marta Tú que me ayudaste A entender y comprender Que el fútbol Obviamente es el deporte Que acoge muchísimo Y que no podemos Porque nos gusten Los demás deportes Desconocer Que el deporte Masifica Y que si teníamos Escuela de fútbol En todos los rincones De la ciudad Íbamos a tener A nuestros niños Y a nuestros jóvenes Alejados De muchos peligros Y a mis monitores Y a mis jefes De monitores Héctor, Rodrigo Mis Enlaces En las comunidades Definitivamente Demostramos Ustedes saben Que yo arranco Y inicio Mi carrera En el sector social Como presidenta De una junta De acción comunal Y hoy más que nunca Puedo decirles Que definitivamente El trabajo comunitario Lo vale todo Y que el deporte Siempre estará En mi corazón Muchas gracias Pasamos tus valiosos Recuerdos A DVD Si tienes un cassette De VHS Betamás Video 8 O Mini DB Aquí en Pentacron Te los pasamos A DVD O a USB Llámanos 315-428-4777 Estamos enseguida De Cosmocentro Centro Comercial Paseo de la Quinta Local 107 Logros Televisión Y la Asociación De Discapacitados Del Valle A Zodis Valle Presentan Premios de Coro A la Inclusión Laboral Galardón destinado A exaltar Las empresas Entidades Y dirigentes Sensibles Y protagonistas Con la inclusión De personas Con discapacidad En todos los roles De la sociedad Premios de Coro A la Inclusión Laboral La ley Ya existe Que actúe Tu corazón Amigo empresario Es la oportunidad De complementar Tu política De responsabilidad Social Empresarial Desde el presidente Pasando por todas Las profesiones Y hasta el más humilde De los oficios Somos competentes Portal de Empleo A Zodis Valle Logros Y premios de Coro Premios de Coro A la Inclusión Laboral La mejor pizza La mejor pizza De la ciudad La encuentras En Don Pepperoni El mejor sabor Al mejor precio Don Pepperoni Estamos ubicados En la carrera 23 Número 5 A 47 Del barrio Alameda Don Pepperoni El original sabor De la pizza La Maratón de Sueños Es un evento especial Es un evento Donde los niños Se sienten protagonistas Es un evento Que los anima A sonreír Es un evento Donde ellos Se sienten campeones Te esperamos este 17 de noviembre En nuestra tercera Maratón de Sueños Para que el ingenio Siente la mañana A fort de la mañana Y juntos Hagámoslo de nuevo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.